Uno de los objetivos fundamentales del curso intensivo que vamos a hacer próximamente es recorrer los conceptos de los principios de salud de precisión. Tremendamente importante porque es nuevo para muchísimos sin lugar a dudas. Vamos a valorar los puntos claves a tener en cuenta en la puesta en práctica de una consulta de salud de precisión. Cómo lo hacemos, qué se integra a lo sabemos y cómo podemos a la hora de integrarlo potenciar la actividad de nuestra consulta y hacerlo mejor con nuestros pacientes. Luego sin lugar a dudas hablaremos del rol de la nutrición de precisión que tiene un papel tremendamente importante y de aquellos aspectos clínicos que son parte de lo que no aprendemos a veces dentro de la carrera de medicina de nutrición así como en otras carreras de las ciencias biológicas en general con respecto al ámbito del recuperar la salud. La necesidad imperiosa de controlar los ritmos circadianos y los trastornos del sueño por ejemplo eso lo vamos a aprender. Hablaremos de los nutracéuticos en la práctica clínica, el abordaje crucial de diferentes patologías desde el estudio y la valoración de la enfermedad o las enfermedades cardiovasculares hasta las neurológicas, las degenerativas del sistema osteomío articular, las cardiovasculares y por supuesto las metabólicas que es una de las más importantes que afecta a nuestra población en general. Todo esto en cinco días que vamos a hacerlo de carácter intensivo te aseguro pero con datos que te puedas llevar a la consulta para la valoración práctica. Eso es el objetivo.